Hemos perdido el segundor. En las alturas sobre el Mediterráneo, dos pilotos tienen dificultades con la avería de uno de los motores. Reencendido de motor, negativo. El primer motor se ha parado. A 72 kilómetros de la costa, el piloto toma una decisión difícil. Preparados para el amerizaje. Señor, ten piedad. Los pasajeros se ven obligados a tomar decisiones de vida o muerte. No inflair los chalecos. El accidente descompondría familias. Pondría en marcha un enorme dispositivo de rescate en alta mar. Y una investigación internacional para averiguar por qué los dos motores de uno de los aviones más comunes se detuvieron en pleno vuelo. Mayday, mayday. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, basada en los informes oficiales y los testimonios de los testigos. Amerizaje. 6 de agosto de 2005. Bari, Italia. Una antigua ciudad portuaria en el mar Adriático, donde el pasado se mezcla con el presente. Al norte de esta histórica ciudad se encuentra el aeropuerto internacional de Bari, donde circulan 10 de las principales aerolíneas y medio millón de pasajeros al año. Una de estas aerolíneas es la tunecina Tuninter. El capitán Shafiq Garbi es uno de sus pilotos. Hoy está al mando del vuelo 115-3. Este tunecino de 45 años es un piloto militar con un historial de vuelo impecable. El copiloto de Garbi es Ali Kebayer, de 28 años. ¿Cuánto combustible vamos a añadirle? 400 kilos. ¿2700 en total? Sí. El comandante Garbi y su copiloto han volado de Túnez a Bari para recoger a 34 pasajeros italianos. Ahora se dirigen a la isla de Yerma, un destino turístico en Túnez. Entre los pasajeros se encuentra el oficial de policía, Luca Scuicciarini, de 31 años. Su novia Paola viaja con él. En un principio íbamos a ir a Cabo Verde, no a Yerba. Lo que ocurre es que por aquel entonces había habido algunos atentados terroristas. El avión a Cabo Verde salía de Roma o Milán. Pero al ser dos aeropuertos principales, Paola tenía miedo de que hubiese un atentado. De modo que decidimos no ir a Cabo Verde. Era mi primer viaje con Paola. Nos habíamos conocido el invierno anterior. Y teníamos pensado casarnos al año siguiente. Para ajustar el cinturón de seguridad, tire de su extremo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Los chalecos salvavidas se encuentran situados debajo de sus asientos. Para inflar el chaleco salvavidas, tire con fuerza del cordón rojo. Si necesita volver a inflarlo, sople por la boquilla. T-SLBB, vuelo 1-1-5-3. Tiene permiso para despegar. Recibida autorización para despegar. Lista antes del despegue. La tripulación vuela en un ATR-72 francés. La turbohélice pequeña es perfecta para vuelos cortos. No requiere un gran mantenimiento y no consume mucho combustible. Poco después de las dos y media de la tarde, el avión despega. 49 minutos tras el despegue, el vuelo 1-1-5-3 se encuentra a 645 kilómetros de su destino. Yerba. Empezamos a charlar con otros pasajeros. Estábamos contentos. Hablábamos de las vacaciones. Entonces, a 120 kilómetros de tierra y a 20.000 pies sobre el mar, el motor derecho del avión se para. Hemos perdido el segundo motor. Hay que bajar hasta los 7.000 pies. T-UI 1-1-5-3. Decidimos nivel 1-7-0. T-UI 1-1. El comandante Garvey inicia un descenso de emergencia. Descendiendo a nivel 1-7-0. Si uno de los motores se para, hay que bajar de altitud. El aire es más espeso y la hélice más eficiente. Con un solo motor, el ATR-72 vuela mejor a una altitud de 7.010. Palanca de potencia en ralentí. Botón de arranque. La tripulación tiene dificultades para encender el motor derecho. Negativo. Comprobando. Y entonces, menos de dos minutos después del fallo del primer motor. Espera, espera. El motor número uno se ha parado. Los dos motores del avión habían dejado de funcionar. El motor se detuvo. Lo primero que pensamos fue que se trataba de un atentado terrorista. Porque había habido muchos en aquella época. No sabíamos qué es lo que estaba pasando. Así que miramos hacia la cabina para ver si había alguien intentando sabotear el avión. El avión desciende ahora a una velocidad de 2,5 kilómetros por minuto, directo al mar. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday. Aquí TUI-1153. Hemos perdido los dos motores. Solicitamos aterrizaje inmediato en Palermo. Los pilotos aún tienen esperanzas de llegar al aeropuerto, pero todavía tienen que cruzar 113 kilómetros de mar. La tripulación está preparada para afrontar casi todo tipo de situaciones. Cuenta con una lista de control que incluye el procedimiento que se ha de seguir cuando los dos motores fallan. Lista de chequeo de apagado de llama de ambos motores. Comprobando suministro de combustible. Los pilotos desconocen la causa del fallo de los motores. El único indicio es la señal de advertencia, alimentación de combustible baja. La advertencia de presión baja le indica al piloto que el combustible llega con muy poca presión al motor. Puede ser un problema mecánico o un problema de contaminación. Los pilotos siguen los pasos indicados por el fabricante para volver a encender los motores. Comprobando suministro de combustible. Palanca de potencia en ralentí. Iniciando reencendido de motor. Reencendido de motor. Negativo. Ve a buscar a Chokri. El comandante solicita a la tripulación de cabina que llamen al ingeniero de a bordo, Chokri Havawi, a la cabina de mando. Torre de control de Palermo. Aquí TUI-1153. Nos hemos quedado sin los dos motores. Solicitamos aterrizaje inmediato. El aeropuerto más cercano se encuentra en Palermo, en la isla italiana de Sicilia. TUI-1153. Aquí Palermo. Afirmativo. Permiso para aterrizar. Control Palermo. ¿Cuál es nuestra distancia hasta el aeropuerto? Vuestra distancia a Palermo es de 48 millas náuticas. El ATR-72 caería del cielo a una velocidad predecible. Medio metro por cada cinco kilómetros recorridos. El avión no puede planear una distancia de 48 millas náuticas. No creo que lo consigamos. Si no pueden volver a poner en marcha los motores, se verán forzados a amerizar. La decisión de amarrar es muy difícil de tomar, porque es lo más complicado que puede haber. ¿Tienes marea? ¿Oleaje? ¿Viento? ¿Te verá alguien? ¿Cuánto tiempo puede permanecer el avión a flote? Realizar un amerizaje con un avión de pasajeros es extremadamente peligroso. En 1996, un piloto de las aerolíneas etíopes tuvo que realizar un amerizaje forzoso en el Océano Índico. Un turista que se encontraba en la playa más próxima grabó las imágenes. 50 personas sobrevivieron, pero 125 murieron. La tripulación de este pequeño avión no cuenta normalmente con un ingeniero. Cuando lo hay, éste viaja normalmente en cabina. Recuerdo a esta persona que miró a la azafata y giró la cabeza como diciendo, no. Después de que el segundo motor se parara. Ese gestor revelaba que no había nada más que hacer. La tripulación del vuelo 115-3 ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Se les agota el tiempo y las opciones. El ingeniero de vuelo, Chokri Havawi, se ha unido al intento imposible de encender los motores. ¿Habéis seguido la lista de chequeo? Sí. El comandante tiene la esperanza de que el ingeniero sepa algo que no esté escrito en la lista de control. Intento de reencendido de los motores. Motor de la derecha primero. Suministro de combustible. Comprobado. Botón de arranque del motor 2 en on. Reencendido del motor. Negativo. Control Palermo. Aquí T-UI-1153. ¿Hay algún aeropuerto más cercano donde podamos aterrizar? Negativo. 1-1-5-3. El aeropuerto de Palermo es el más cercano a vuestra posición. No lo conseguiremos. Preparados para el americaje. Señor, ten piedad. El comandante ha decidido aterrizar en el mar. Puede imaginarse cómo cundió el pánico. La gente gritaba y lloraba. Mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación. Había unos pasajeros en los asientos delanteros que tenían una niña pequeña. Ella había estado jugando y estaba tan emocionada. Ver ahora el pánico reflejado en la cara de su madre me hizo sentir muy triste. T-UI-1153. ¿Cuál es vuestra carga de combustible? Panel de combustible de cabina, 1800 kilogramos. El indicador de combustible del comandante Garby muestra que queda mucho carburante. Pero por alguna razón ninguno de los motores consigue ponerse en marcha. Apenas diez minutos después de que comenzara el problema, el avión se encuentra a 7.000 pies sobre el mar y continúa cayendo. Fuera reina el más absoluto silencio, pero en la cabina cunde el pánico. Quédense en sus asientos y abróchense los cinturones. Mi primer instinto fue desabrocharme el cinturón para evitar quedar atrapado en el agua. No quería quedarme atrapado en mi asiento y hundirme. En segundo lugar, me puse el chaleco salvavidas y lo inflé rápidamente. Lo hice para suavizar los posibles golpes del impacto. No infle el chaleco hasta que salga del avión. Cuando un avión ameriza, lo más probable es que se llene de agua. Por eso los procedimientos de seguridad exigen a los pasajeros que inflen los chalecos una vez se encuentren fuera del avión. De otra manera, podrían quedarse atrapados dentro del fuselaje inundado y ahogarse. En el accidente de las aerolíneas etíopes, muchos de los pasajeros hicieron caso omiso a esta advertencia y se ahogaron después de haber sobrevivido al primer impacto. Negativo. Los motores averiados no son el único problema al que se enfrenta la tripulación. Muchos de los instrumentos obtienen la energía de los motores. Sin ellos, muchos indicadores vitales no pueden funcionar. En una avería de los dos motores, recurres a los instrumentos de emergencia, que son el horizonte artificial y el altímetro. Suministro de combustible comprobado. La tripulación continúa intentando poner en marcha los motores, pero es evidente que ya se les ha agotado el tiempo. No funcionan. Confirmen la distancia, por favor. La distancia es de 32 kilómetros. Barcos. Veo barcos. No está escrito en ninguna lista de chequeo que haya que amarrar cerca de un barco o nave, pero es una buena decisión del comandante porque el rescate puede comenzar inmediatamente y, por tanto, las posibilidades de sobrevivir aumentan. Control Palermo. Aquí TUI-1153. No podemos llegar al aeropuerto. Vemos dos barcos a la izquierda. Nos dirigimos allí. Si podéis, avisadlos. El comandante Garby pone rumbo hacia los barcos. ¿Podéis enviar helicópteros o algo parecido? ¡Rápido, rápido, rápido! Emergencia. A todas las unidades marinas. Avión en apuros a 20 millas náuticas de Palermo. Antes de que el avión choque contra el agua, los equipos de rescate están en camino. Presurización automática en dump. Aunque es una maniobra poco común, existe también una lista de control referente a los amerizajes. Antes de aterrizar sobre el agua, la tripulación se asegura de que el tren de aterrizaje esté retraído para que el impacto resulte menos brusco. Paranca de tren de aterrizaje. Arriba. En un amerizaje, el piloto ha de asegurarse de que el avión está en la posición más aerodinámica posible para que se deslice sobre el agua. Los pilotos deben controlar no solo los sistemas del avión, sino también evaluar las condiciones del mar. Tienen que evitar colisionar contra una ola. Chocar perpendicularmente contra el oleaje es como chocar contra hormigón. El avión se partiría. Los pasajeros están viendo lo que se les avecina. Me agarraba con fuerza al sillón de delante y a través de la ventana veía que el impacto era inminente. La tripulación está a 700 pies sobre el mar. ¿Estás conmigo, Ali? Con cuidado. Chocri, ¿estás preparado? Sí. Allá vamos. No hay más Dios que Allah. Mohamed es su profeta en el nombre de Dios misericordioso. Misericordioso. El avión choca contra el agua a una velocidad de 234 kilómetros hora. Perdí el conocimiento. Me desperté en el agua. Estaba sumergido a dos o tres metros. Subí a la superficie y solo llevaba los calzoncillos. Perdí el chaleco salvavidas y la ropa en el impacto. Salí a la superficie y me agarré a una bolsa. ¡Paola! Estaba en shock. Me rodeaba en toda clase de cosas. Pensaba continuamente en Paola. Creía que iba a morirme porque escupía sangre. Sentía que mis pulmones estaban llenos de sangre. ¡Paola! El comandante Garbí ha sobrevivido, pero está gravemente herido. El copiloto Ali Kebayer también ha sobrevivido, pero el ingeniero de vuelo, Chokri Jabawi, no lo ha conseguido. Ninguno de los barcos cercanos vio al vuelo 115-3 colisionar contra el mar. El avión se ha roto en tres partes. La cola y la mayor parte del fuselaje se han hundido en el fondo del mar. Sin embargo, la sección más grande que contiene las alas queda a flote. Se convierte en una improvisada balsa salvavidas para los supervivientes. Pero no todos los pasajeros han sobrevivido. Muchos no han logrado salir del avión a la superficie. El piloto de helicópteros Stefano Burigana es uno de los primeros en llegar al lugar. La torre de control nos preguntó si teníamos conocimiento de un avión que había amerizado en las costas de Palermo y si podíamos ayudarlos a localizar el avión. Cuando nos acercamos a él, vimos las alas flotando. Había gente en el agua. Había gente alrededor de ellas, con los chalecos salvavidas. Burigana detecta a Luca Scuicciarini que se aleja flotando del resto. Había un hombre sin chaleco y se encontraba más alejado de los restos del avión. Decidí ir hasta él y tirarle uno de nuestros chalecos salvavidas. En una hora, el lugar del accidente se llena de equipos de salvamento. Buscan a supervivientes desde el agua y desde el aire. Rescataron a 23 personas del Mediterráneo. Pero 16 murieron, incluida Paola Di Chaola. Mis familiares me lo contaron unos días después, cuando todavía seguía en el hospital. No reaccioné. Paola se había ido. Reaccioné cuando llegué a casa. Cuando llegué a casa y fui al cementerio, comprendí lo que estaba sucediendo. Ese fue realmente el momento en que me vine abajo. Es muy probable que los que murieron no tuvieran la ocasión de nadar hasta la superficie. Las heridas tan graves les habrían impedido escapar después de que el avión chocase contra el agua. En este accidente, la mayoría de los supervivientes iban sentados en la parte trasera del avión. La mayoría de los que murió, en la delantera. Estas partes del avión se han ido junto con valiosas pistas hasta el fondo del mar. La única parte que no se ha hundido la han remolcado hasta el puerto de Palermo y llevado a un hangar cercano. Un equipo de la Agencia Nacional Italiana para la Seguridad del Vuelo, la ANSV, comienza a buscar pistas. El objetivo de su trabajo, averiguar por qué los motores se pararon en mitad del vuelo 115-3. Necesitamos recopilar todas las pruebas que podamos para poder dar respuesta a las dos preguntas principales. ¿Qué ocurrió y por qué? Los dirige el jefe de investigación de la ANSV, Vincenzo Peneta. Llegué a Palermo el día después del accidente, el día 7, muy temprano. Permiso, por favor. El ingeniero de pruebas de vuelo, Peneta, ha dirigido varias investigaciones de accidentes aéreos. Los motores y el fuselaje central del vuelo 115-3 han sido recuperados. El resto del avión descansa en algún lugar cerca de la costa siciliana. El mayor reto de la investigación residía en que el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina, así como el fuselaje frontal, se encontraban a 1.500 metros bajo el mar. Mientras que la Marina Italiana busca los restos del naufragio y las cruciales cajas negras, el fabricante europeo de la aeronave ayuda a los investigadores italianos. Giuseppe Caldarelli ha venido para averiguar si se trata de un defecto del avión ATR. Cada vez que ocurre un accidente, aunque solo muera una persona, es una catástrofe para mí. Cientos de ATR-72 cruzan los cielos cada día. Estas aeronaves tienen una estructura muy consistente y sistemas sólidos, y resultan muy rentables. Juntos, Penetta y Caldarelli se disponen a averiguar por qué los dos motores de un avión tan moderno se pararon en pleno vuelo. Aquí TUI-1153, hemos perdido los dos motores. Para que no vuelva a suceder. Comandante Garbí, ¿cómo se encuentra? Me estoy recuperando, gracias. Los investigadores quieren saber qué es lo que ocurrió en la cabina del vuelo 1153 de Tuninter cuando los motores se detuvieron. Sin el registrador de voz de cabina, han de confiar en los recuerdos de la tripulación y los pasajeros supervivientes. La causa principal del fallo de ambos motores pudo haber sido la falta de combustible. Pero de acuerdo con el comandante Shafiq Garbí, la falta de combustible no fue el problema. ¿Cuánto combustible había? El indicador de cantidad de combustible marcaba 1.800 kilos. ¿Cuál es vuestra carga de combustible? Panel de combustible de cabina 1.800 kilos. Suministro de combustible comprobado. ¿Había alguna advertencia de que el nivel de combustible era bajo? No había absolutamente ninguna señal de que el nivel de combustible estuviese bajo. Tan solo la luz de advertencia de presión baja. La ausencia del indicador de nivel de combustible bajo y la advertencia de presión de alimentación baja son pistas muy importantes. Estas advertencias juntas indican normalmente que el combustible no está llegando bien al motor. Como los indicadores señalaban que había combustible a bordo que no estaba llegando a los motores, Giuseppe Caldarelli busca defectos en el sistema de suministro de carburante del avión. Cuatro años antes, un Airbus de Air Transat había sufrido un corte en el conducto que suministra el carburante al motor derecho. El avión acabó perdiendo todo el combustible y los dos motores se pararon. Los pilotos tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso. Ese incidente tiene muchas similitudes con el de la aerolínea Tuninter. El equipo de Giuseppe Caldarelli busca grietas u obstrucciones en los conductos, pruebas que demuestren que las bombas de carburante fallaran, cortando el suministro de combustible a los motores. Mientras Caldarelli espera los resultados de las pruebas en las bombas y conductos, Veneta decide abrir una nueva línea de investigación. Estudia la posibilidad de que el carburante de a bordo estuviese contaminado. La contaminación del carburante puede deberse a cuatro o cinco razones. El carburante de queroseno de los aviones es muy delicado. Si no se almacena o transporta debidamente, puede contaminarse con agua, arena o hongos, o incluso con residuos adherentes de las mangueras de los tanques de reabastecimiento. Esto puede ocasionar que el carburante no combustione debidamente, provocando el fallo de los motores. El avión repostó combustible por última vez en Bari. Se están tomando muestras del tanque que lo suministró para analizarlas. Veneta tendrá que comprobar si uno de estos contaminantes llegó al vuelo 1153, impidió la combustión y ocasionó el fallo de los dos motores. Los sedimentos pueden pasar del camión tanque al avión, de modo que el alimentador de combustible puede atascarse y dificultar el buen funcionamiento del motor. Los técnicos extraen los filtros de carburante del camión tanque para determinar si hubo contaminación. Se limpian las mangueras y uniones de los conductos en busca de residuos adherentes o colonias de microorganismos que se enviarán a un laboratorio del Ejército del Aire Italiano para su análisis. El carburante se filtra en busca de partículas minúsculas y se examina minuciosamente por si contiene impurezas. Los filtros del camión también se inspeccionan por si contuvieran residuos o sedimentos de los tanques. Mientras tanto, en Palermo, Caldarelli y los técnicos obtienen todas las pruebas de los conductos y bombas de carburante del vuelo 1153. Las pruebas son rigurosas. Los resultados, concluyentes. El conducto de alimentación estaba en buen estado, no había fugas. Si el sistema de suministro de carburante funcionaba correctamente y los dos pilotos recordaban que había bastante combustible, ¿por qué fallaron los motores? Cuando los resultados de la prueba del tanque de Bari llegan, estos también son concluyentes. Los filtros, las uniones del conducto y el tanque del aeropuerto de Bari están limpios. Se descarta entonces la posibilidad de que el carburante estuviese contaminado como causa del fallo de los dos motores. Hasta aquí los investigadores aún desconocen qué es lo que ocasionó la avería del Tuninter 1153. Pero algo se le escapaba a Peneta. Si el avión estaba cargado de combustible y el combustible se almacena en las alas, ¿cómo es que flotaron? La flotación de las alas indica que éstas no pesaban mucho. ATR nos dijo que si la cantidad de carburante que se suponía que había, unos 2.000 kilogramos, estaba en los tanques, las alas no habrían podido flotar. Peneta sospecha que el avión no contenía tanto carburante como los pilotos creían, pero no sabe a qué puede ser debido. A las dos semanas de investigación, Peneta obtiene una pista muy relevante. A las dos semanas del suceso, recibimos documentación técnica del operador de vuelo. De acuerdo con los registros, el comandante Garby había pilotado el mismo avión el día anterior al accidente. Después de ese vuelo, informó de un problema con el indicador de combustible. Después de ese vuelo, informó que el indicador de combustible derecho no funcionaba, de modo que debían sustituirlo. El indicador de cantidad de carburante muestra a los pilotos la cantidad de combustible con la que cuenta el avión. Las luces del indicador no estaban funcionando bien y el comandante Garby lo anotó en el registro de mantenimiento. Comprobamos que habían cambiado el indicador de cantidad de carburante el día antes del accidente. El registro de mantenimiento plantea la posibilidad de que el mecánico hubiese instalado un indicador de cantidad de carburante que no era el adecuado para ese avión. Parece ser que el número del modelo no es el correcto. Tuníter vuela con dos modelos de la flota ATR, el ATR-42 y el ATR-72, que es más grande. Los indicadores de cantidad de carburante de ambos aviones son idénticos, excepto porque el número de modelo no coincide. El número del ATR-72 es 2500. Pero según el registro, la pieza que se instaló llevaba el número 2250. El registro de mantenimiento de Tuníter ofrece una valiosa pista, pero para Peneta no es una prueba definitiva de que el indicador de cantidad de carburante erróneo hubiese sido instalado. Podría tratarse de un error en la documentación del avión. Así que tenemos que comprobarlo. Solo existe una forma de saber con certeza si el vuelo 1153 tenía el indicador de carburante adecuado. Encontrarlo en el fondo del mar. Obviamente, tenemos que recuperar los restos del avión para ver físicamente qué indicador de cantidad de carburante se instaló. Los investigadores no rescataron los restos del fondo del mar hasta tres semanas después de que el avión se estrellara. La información de las cajas negras del avión confirman los testimonios de los pilotos. No hubo ninguna advertencia de que quedaba poco combustible, de manera que había suficiente para realizar la travesía. Las cajas negras no pueden resolver este misterio. Los investigadores esperan que la cola y la parte frontal lo hagan. Un barco las transporta hasta tierra. Peneta está presente cuando descargan la cabina. Solo le interesa comprobar una cosa. Cuando recuperaron todos los restos del mar y los trasladaron a la cubierta del barco, me di cuenta de que efectivamente habían instalado un indicador del ATR-42. Fue como si hubiésemos encontrado el arma del crimen. Habían instalado el indicador equivocado en el vuelo 1153. Peneta por fin tiene la prueba que ha estado buscando. El indicador de cantidad de combustible recopila datos de los sensores instalados en los tanques de combustible y calcula la cantidad. Pero como los tanques del ATR-42 no tienen la misma capacidad que los del ATR-72, no se pueden utilizar los mismos indicadores. Los técnicos realizaron pruebas rellenando los tanques del ATR-72 con los indicadores no válidos. Los resultados mostraron que si se instala un indicador para el ATR-42 en un ATR-72 y el avión no tiene combustible, el indicador muestra 1.800 kilogramos. Justamente la cantidad que el comandante afirmó tener cuando los motores se pararon. Panel de combustible de cabina 1.800 kilogramos. Los investigadores concluyen que a 23.000 pies sobre el Mediterráneo, el indicador incorrecto hizo creer a la tripulación que disponían de combustible, cuando en realidad los tanques estaban vacíos. Reencendido de motor. Negativo. No funcionan. Era imposible poner en funcionamiento los motores. Con cientos de aviones ATR-42 y ATR-72 volando, las repercusiones son graves. ¿Y si hubiera otros aviones volando con los indicadores erróneos? La primera recomendación de seguridad fue ordenar a todos los operadores que vuelan con los modelos ATR-42 y ATR-72 que comprobaran si los indicadores instalados eran los correctos. Veneta y Caldarelli habían descubierto el error que causó el fallo de los dos motores en pleno vuelo. Pero el caso aún no está cerrado. Los procedimientos regulares de vuelo tendrían que haberse percatado del error antes del despegue y haber prevenido el desastre. El avión que pilotaba el comandante Garbí había tenido una reparación la noche antes de estrellarse. El indicador de combustible señalaba 790 kilos de combustible en el tanque. Después de instalar el nuevo indicador, esta cifra aumentó hasta cuatro veces, mostrando que a bordo había 3.100 kilos. A la mañana siguiente, el comandante Garbí se dio cuenta de que el nivel de combustible había subido y supuso que lo habían repuesto. Pero cuando en un avión se reposta combustible, se deja una nota de repostaje en la cabina. ¿Y la nota de repostaje? El piloto le preguntó al técnico de operaciones dónde estaba la nota de repostaje, pero este no pudo encontrarla. Te la doy cuando vuelvas de hierba. Recibido. No había ninguna nota de repostaje porque el avión no se había repostado. En contra del reglamento, el comandante prosiguió sin este papel fundamental. El reglamento estándar exige al piloto despegar únicamente cuando está seguro de la cantidad de carburante. Con el indicador erróneo y menos cantidad de combustible de lo que pensaba, el comandante Garbí se dirige a Bari. Y llena el avión de pasajeros para el último tramo de vuelo hasta hierba. ¿Cuánto combustible vamos a añadirle? 400 kilos. ¿2.700 en total? Sí. Creyendo que hay 2.700 kilos de combustible a bordo, el comandante Garbí pone rumbo a hierba. Si hubiese estado instalado el indicador de combustible correcto, el comandante habría sabido que tan solo contaba con 540 kilos. Insuficiente para esa travesía. Mayday, 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 mayday. Aquí TUI-1153 solicitamos aterrizaje inmediato en Palermo. Hemos perdido los dos motores. La investigación de PENETA llega a su fin. Redacta el último informe. Su colega, Giuseppe Caldarelli, hace una atrevida declaración. Incluso sin carburante y con los motores averiados, el vuelo 1153 podría haber aterrizado. El avión estaba en una posición que le permitía llegar a Palermo. TUI-1153 Caldarelli se pregunta si los pilotos hicieron todo lo que estaba en sus manos para llegar sanos y salvos a Palermo. TUI-1153 Los investigadores obtienen algunas respuestas inesperadas tras observar a pilotos realizar el mismo vuelo con los mismos problemas en el simulador. Vale, ahora tenemos un grave problema porque el segundo motor se ha parado. La investigación de Vincenzo PENETA sobre el accidente del vuelo 1153 de Tuníter ha desvelado los acontecimientos que lo provocaron. Ahora él y Giuseppe Caldarelli tienen que resolver una cuestión. ¿Cometieron los pilotos errores que costaron la vida de los pasajeros? No lo conseguiremos. Preparados para el amerizaje. Caldarelli y su equipo estudian las especificaciones del avión y llegan a una conclusión sorprendente. El vuelo 1153 podría haber planeado hasta Palermo. Según los datos del fabricante un ATR es capaz de planear 5 kilómetros cada medio metro de descenso. Con el viento a favor ese día el vuelo 1153 podría haber volado 113 kilómetros hasta Palermo. La tripulación podría haberlo conseguido. Balanca de tren de aterrizaje. Arriba. Entonces, ¿qué hicieron mal los pilotos? Para responder a esta pregunta Peneta y Caldarelli recrean el vuelo 1153 en el simulador de las instalaciones de ATR en Francia. Pilotos de pruebas intentan pilotar un ATR 72 113 kilómetros desde la altitud a la que el vuelo 1153 desperdió el segundo motor. Se ha solicitado la simulación para determinar el alcance de la aeronave desde el fallo del segundo motor. Con el fallo de dos motores tienes que estar muy seguro de la configuración del avión para procurar mantener en lo posible la altitud y la distancia de vuelo antes de que se estrelle. Espera, espera. El motor número uno se ha parado. Sin los dos motores funcionando la prioridad es mantener el avión planeando el mayor tiempo posible. Para conseguirlo los pilotos pueden cambiar el ángulo de las hélices. Al obtener menos resistencia aumenta el tiempo de planeo. Es importante abanderar las hélices para reducir la resistencia. Abanderar las hélices requiere cambiar su ángulo contra el viento. Esta maniobra reduce la resistencia. Cuando quieres reducir la resistencia de las hélices en vuelo primero tienes que disminuir la palanca de potencia al ralentí y a continuación la palanca de control de revoluciones de la hélice. Los pilotos no abanderaron las hélices cuando los motores se pararon. Las hélices opusieron una enorme resistencia. De haberlo hecho la tripulación del vuelo 1-1-5-3 podría haber pilotado más allá de dónde llegó. Bajamos a 17.000 pies. Cuando el segundo motor del comandante Garby falló se encontraban justo por debajo de los 22.000 pies. Para seguir reduciendo la resistencia a esa altitud el avión debería haber disminuido su velocidad a 255 kilómetros hora que es la velocidad de planeo ideal del ATR-72. Sorprendentemente para recorrer una mayor distancia el piloto no debe volar a la velocidad máxima. Cuanto más rápido vuela un avión más presiona el aire contra él creando resistencia. Cada avión tiene una velocidad óptima para alcanzar el máximo recorrido. La tripulación continuó volando a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora más de su velocidad óptima lo que aumentó la resistencia del aparato y redujo la distancia que podrían haber avanzado. Abanderando las hélices y reduciendo la velocidad el piloto del simulador en Francia pudo llegar a Palermo. ¿Estás conmigo, Ali? Con cuidado. El vuelo 115-3 chocó contra el agua a 42 kilómetros de la costa una distancia mucho menor de la que el avión hubiese sido capaz de recorrer. La simulación confirma que la tripulación podría haber conseguido aterrizar. Teóricamente hubiera sido posible alcanzar la costa pero hubiese sido muy difícil. En el simulador los pilotos tenían una gran ventaja con respecto a los pilotos del vuelo 115-3. Ellos no se encontraban en una situación de vida o muerte y sabían que tenían que planear para conseguirlo. Suministro de combustible comprobado. Sin embargo el comandante Garby no sabía que no tenía combustible. No pensó que tendría que planear hasta Palermo. En su lugar Garby se centró en intentar encender los motores y abanderar las hélices no es parte de ese procedimiento. Si el comandante hubiera sabido que se había agotado el carburante seguramente habría actuado para maximizar el planeo. Al darse cuenta de que los motores no se encendían se concentró en encontrar un lugar donde amenizar el avión. El comandante Garby también tuvo que lidiar con la falta de instrumentos e interrupciones de radio. TUI 115-3 ¿Cuál es vuestra carga de combustible? Panel de combustible de cabina 1800 kilos. Y más importante aún el comandante Garby tenía que considerar las vidas de 34 pasajeros. Obviamente es mucho más fácil hacer frente a este tipo de situaciones en el simulador porque si te equivocas si estrellas el avión tienes el botón mágico restaurar y vuelta a empezar. En la vida real no es así. Tienes la vida de los pasajeros en tus manos y la tuya propia. La distancia es de 32 kilómetros. No lo conseguiremos. La simulación subraya la importancia de una preparación adecuada para enfrentarse a situaciones poco probables como el fallo de dos motores. Es una situación muy poco común en aviación. El informe de Vincenzo Peneta insta a las aerolíneas a entrenar a sus pilotos en el amerizaje sin motor. Una mejor preparación de los pilotos es solo una de las 17 recomendaciones en el informe sobre el accidente. Quizá la más importante sea la recomendación a ATR de que rediseñe el indicador de cantidad de carburante. Para prevenir que se pueda instalar un indicador de cantidad de carburante del modelo 42 en uno del modelo 72 y viceversa. Para evitar que los mecánicos instalen la pieza incorrecta Peneta opina que lo mejor sería rediseñar los indicadores de manera que quepan únicamente en un modelo de avión. Nueve personas están acusadas de negligencia criminal por el accidente del vuelo 1153 incluido el mecánico de Tuninter que instaló el indicador de cantidad de carburante equivocado y el comandante Garby. Te la doy cuando vuelvas de hierba. Recibido. No hay una causa única que produjera el accidente. Este accidente como muchos otros fue provocado por una serie de acciones una serie de acontecimientos conectados entre sí. Es algo insólito. Habría aceptado que el motor se averiase o se rompiese una ventanilla pero que haya muerto gente porque no había carburante. Intento de reencendido de motor. El vuelo 1153 se estrelló como consecuencia de una serie de errores graves cometidos en tierra y en el aire. Pero el registrador de datos de vuelo muestra que la última maniobra de la tripulación antes de chocar contra el agua fue absolutamente perfecta. Allá vamos. Según las pruebas disponibles el registrador de datos de vuelo y los testimonios de la tripulación superviviente el avión tocó el agua primero con la parte delantera a una altitud compatible con el punto óptimo de altitud de la aeronave que es de 9 grados. El comandante Garvey elevó el morro del avión 9 grados justo en el último instante de manera que en lugar de estrellarse contra el mar planeó sobre la superficie. Lo más probable es que esta maniobra haya salvado vidas ya que permite a los pasajeros escapar del avión evitando una tragedia aún mayor. la vida. la vida. la vida. la vida. Gracias por ver el video.